¡Hola a todos y bienvenidos una vez más a Xenoblade Chronicles! Bueno, en la parte anterior seguimos un poco lo que es investigando la zona del macizo de Balak y habíamos llegado ya por fin a la torre, que supongo que es más o menos el punto medio de la zona y nada, ahí tuvimos un par de escenas, descubrimos que era el lugar donde se encontró a la Bayonis o sea, joder, a la Bayonis, muy bien a la Monado, joder y donde encontraron también a Shulk y demás y nada, pues ahora nos toca continuar realmente aún nos queda un cachito de mapa, pero yo creo que en un par de partes más como mucho ya salimos en esta realmente dudaría que saliésemos, pero en la siguiente sí que es probable vale, sí, es cierto, estábamos aquí dentro de la torre, estaba con Shulk, Damban y Charlotte joder, otra vez me está haciendo lo de la pantalla, lo de los parpadeos no sé si es que me está fallando la capturadora, que igualmente, no quería dar este botón aún tengo que probar la de la Wii U, que la tengo aún sin probar, Dios mío, mi hermano me va a matar o sea, la salida está aquí, o sea, tenemos que hacer este cachito joder, la pantalla, tío bueno, perdonad un segundo, perdonad un segundo pero es que se me ha ido la pantalla por un momento que me he quedado como en serio, capturadora en serio, en fin espero que no me lo vuelva a hacer pues eso, que tenemos un cachito y no sé realmente, en esta parte realmente no creo que lo terminemos, y aquí tenemos que nos, o sea, para una escena o algo, que no sé realmente como sea de larga, o sea que no sé realmente no sé yo si nos dará tiempo a llegar aquí en esta parte o sea, la parte superior es esta pues sí, más o menos diría que es el mismo cacho un poquito menos quizás aunque esto parece algo abierto pero bueno de momento vamos a movernos vamos a salir de lo que es la torre vale, podemos ir por un lado o por otro por dónde vamos creo que voy a ir por abajo entre otras cosas porque vi una conversación por ahí bueno, aquí hay un bicho pero este ya me lo cargué en la anterior parte bueno, a ver pantalla, si me dejas de hacer cosas raras no, en serio, no sé si era eso que me está empezando a fallar la capturadora o algo pues, si no a ver si pruebo ya de una vez la de la Wii U si eso grabo una parte del Mario Kart o algo, que desde que dije que lo haría ha pasado ya un tiempo por ahí como no, no hay nada realmente a ver, estoy viendo a un bicho Ansel Atornis Atornis, vale o sea, tengo que luchar porque tengo que subir un poco de nivel que voy un poco justa muy bien, he fallado viva Adri bueno, realmente este no parece que dé mucho problema por la noche me parece que los enemigos son un poco más fuertes o sea, tienen algún nivel más y como que son un poco más fuertes pero vamos, me da igual oh guay, Damban me ha subido no me había dado cuenta de que estaba a punto de subir uff, parece que llegamos por ahí una maraña de caminitos por aquí también parece que hay un camino que sube es que ya sabéis que a mí me gusta cotillar todo lo que hay así que de momento vamos a mirar por aquí si hace falta corto lo que tengo que cortar vamos, no tengo ningún problema en eso parece que acabo un poco más adelante otro bicho de estos me gusta mucho la música de este sitio además cambia mucho de día a de noche a ver, fuera pájaro no te amamos a ver, me voy a quitar de la esquina porque luego me tiran y me cago en todo básicamente superación alada, eso que hace pero la superación que es aumenta temporalmente el nivel y todas las características ¡ay, que cabrón! yo quiero esa habilidad, vamos ah, bien, no puedo seguir, guay entonces para qué coño me ponéis el caminito en fin, pues nada, voy a bajar y voy a ir por los por los caminitos que he visto antes vale, pues ya entramos aquí vemos a 1380 vale, más bichos de estos ¿qué más hay? veo ahí otro bicho uno que parece grande ¿esto qué es? a ver si me sale a ver, no quiero ¡ey! estoy viendo ahí un jefe pero el que yo quiero señalar es a ese de ahí que está volando bueno, pues no me deja pues el jefe se lo quiero intentar a ver, ¿cómo bajo? ¿esto es un tobogán? ah, no lo que pasa es que está muy empinado vale, Buer el Glorioso pues supongo que haré como siempre, ¿no? estamos nevados haré como siempre, ¿no? me cargaré primero a los otros dos que además encima los tengo grises y luego iré a por el jefe vale, bueno esto ya está pues nos vamos a pirar si nos deja y ahora ya lo intentamos yendo bien de vida y de todo vale ¿pero aún viene? ah, joder creía que ya no me perseguía oye, Charla se ha quedado ahí perdida por el camino no, lo bueno es que tranquilamente joder, no sé si matar a este primero pero es que bueno, realmente solo me ataca así y la ataco yo o sea que no tengo que preocuparme venga, pues vamos a por este joder, ¿me muero de golpe? guay le acerté el aturdimiento bien, bien, bien a ver Shulk no mueras, anda no no tío, ¿me quita un montón de vida o soy yo? joder te hago unas hostias el bicho que me cago en la puta ¿se ha muerto la defensa de Shulk o qué? joder, si es que me quita un montonazo con cada golpe llevo casi la mitad o sea, realmente yo sé que lo puedo hacer pero joder, es que pega bien el bicho ah, guay genial esto puedo hacer barrera mientras me haga cosas de esas yo soy feliz ala ya hazme todo lo que quieras no vas a hacerme una mierda jajajaj estoy acertando un montón lo del aturdimiento esta vez vale, esto está hecho ya a ver si Shulk la puede curar pronto a todos bueno, mientras sean visiones y mientras me haga eso no tengo ningún problema jajajaj guay, encima le ha derribado frasca lo bueno es que el aturdimiento le suele borrar del todo y ahora está otra que pronto uff esto ya sí que tiene más problemas pero realmente no le queda nada de vida no me da tiempo bueno, al menos me he curado ¿sabes? para que no me matase ala ya está no ha estado mal oh, tregua pero eso de tregua ¿de quién era? realmente creo que es un arte que no uso pero bueno ya que lo tengo lo aprendo ¿no? de Sharla sí, pero juraría que no la uso con Sharla bueno, realmente como ya he estado luchando un poco y hemos tenido el jefe creo que ya iré pasando rápido las batallas de momento quiero cargarme a este que tiene bastante nivel y lo 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 Guay Pues vale Me ha querido vencer a ese más que nada Porque me sacaba unos niveles Vale, estamos aquí Tenemos que venir aquí Realmente no sé si me va a dar tiempo Es que ya llevo unos cuantos minutos No sé si saltar No sé si me voy a matar Aguanta Shulk Como un campeón Gallos bosquímano Ahí hay un bicho gordo Golaz Eh, ahí arriba hay algo ¿Eso qué es? ¿Cómo subo? ¿Hay un caminito o algo para subir? Ahí hay algo Yo quiero subir ahí arriba ¿Cómo subo ahí arriba? Además tengo una conversación ahí Ey ¿Cómo subo? Quiero subir ¿Cómo subo? No sé Está ahí Pero está ahí perdido O sea, no hay manera de llegar Quizás a través de alguna cueva Que esté por ahí Que llegue hasta allí No lo sé realmente Uh, tormenta de nieve Joder, ¿cómo cambia esto de día de noche? Ansel a Tornis Ay, Dios, mi garganta Menos mal que en Xenoblade No tengo que poner voces Ni nada de eso Tengo dos bichos gordos ahí Joder, esto está lleno De los gigantes estos Bueno, voy a ir luchando Con algún igualmente Contra esos 12 adelante Voy a luchar Tornis ¡Sí! 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 ¡Ah, espera! ¡Que nos ha chamado un tercero! ¡Que niye tienen dos! ¡Joder! Charla se muere Charla se muere ¿Qué va a hacer? Joder, los oficiles Dejad hacerla Joder Joder Pero este no es así, por Chana Joder No, lo hagan, está en un Pichino al más Cabe, los de Pichino al más No, 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 no Dejad hacerla me voy a poner discusión, ayúdame hola, bueno pues si no me ayudáis joder, me cago en la puta al final no me trae que tirar y todo no quería haber hecho esto en fin ahora no puedo redir a bambam pues no os voy a curar realmente es lo que necesito a ver, me tengo que al menos cargarme a este esto que va muy bien, quería poner las armas ahí, me curaba a mí me tengo que al menos cargarme a este por fin, por ver porque cuando me caí mejor vale joder, me está gustando no sé por qué me gusta tanto, no sé si no pueden ver cuando hiciste más venido o qué pues bambam se ha quedado muerto dos horas hasta que es un simple punto de revivir ahora que me muera yo, ya verás a por mi no, a por mi no pero, pero, joder voy a poner otro por favor, a por mi no vale, ahora sí ya me puedes matar ah, guay joder, ya me podías haber hecho eso antes que eso sí lo puedo parar joder joder, cómo me ha costado esta batalla de las narices y no era un jefe ni nada esto es orbe gélido ya tenemos dos que pide, Pitino Pitino y Enfelices ahora no, no me apetece poner voces ahora, la verdad estoy con la garganta un poco vale joder, cómo me han costado los putos ogros de las narices uff Ansel Atomizac Koliath y Krawla este es uno de los que nos ha venido antes es verdad no quería usar eso, en fin me encanta cuando me llevo con el arte de monado joder, así es mucho más fácil que si me vienen tres a la vez yo juraría que solo había visto dos pero de golpe me apareció el tercero y fue como oriestequia oh, esto es un lugar ariesista vale Anselatomizac por aquí me puedo tirar no sé yo es que si me mato me envían al marcador cosa que no me haría mucha gracia la verdad vale, llevo la mitad del nivel más o menos hombre, debería voy a luchar porque tengo que entreganar o sea, tengo que subir de nivel aunque sea lo corto joder ha habido un momento tan bien que he estado a punto de morir o sea, ha sido como en serio me están costando las botellas normales más que las otras vale por aquí no sé si habrá algo a ver quiero ver el mapa se agradece mucho tener el mapa a mano vale a ver si con un poco de suerte aquí un poquito más adelante me sale un marcador o algo es que como me maten me voy a ir muy atrás aquí tenemos muchos más de las de los aries estos no, vamos a bajar o sea, sí tengo que ir luchando pero tampoco voy a luchar con absolutamente todo lo que me encuentre pero sí a ver si con un poco de suerte cuando salgamos de la zona puedo tener ya nivel 47 o 48 espera, estoy viendo algo ahí a lo lejos ah, es uno de estos de cristal bueno realmente paso por ahí hay una especie de camino grande que va desde arriba bueno, da igual tampoco voy a ir por ahí ahora o sea, yo lo que quiero es avanzar sí, investigar un poquito pero a la vez avanzar claro no, no a dos de esos a la vez no ya he visto que no es muy buena idea enfrentarse ahora de golpe tienen menos nivel es como digo de día tienen más o sea, de noche tienen más nivel que de día que de noche ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya mucho para subir Por ahí arriba parece que hay Una especie de caminito Y aquí hay como un lago ¿Este que es plateado? Ah, vale, por un momento he pensado A ver si va a ser un jefe o algo Es que quiero ver más que nada Si esto es por casualidad un marcador o algo No creo, pero Por cierto, antes de nada Antes de que se me olvide Me voy a cambiar Las artes de monado de lugar Porque me hago siempre un lío Pero la velocidad Y sobre todo la barrera Las quiero tener lo primero de todo Vale Luego la anulación aquí Vale Que más de una vez le doy a la presa Sin querer y demás Cuando voy rápido y no ¿Alguno de estos es jefe o algo? Esto parece que no va a ser nada realmente Esto está lleno de estos bichos Vamos Ahí estoy viendo algo Y me da un buen presentimiento O sea, creo que va a ser un marcador Así que voy rápidamente hacia allí Y por cierto Estamos ya cerca del sitio Que nos toca ir Estamos solo a 500 O 450 Parece que lo que queda ya Es todo muy abierto Porque eso de allí adelante Creo que es la salida Joder Y vengo yo aquí a los bichos estos Sin darme cuenta ¿Sabes? Bueno, venga Vamos a matarlos Si es que tengo que subir de nivel O sea ¡Ajá! Guay Que poquito nos queda ya para subir No sé cómo no me ha visto Más de estos Bueno, lo primero de todo Quiero ver si esto es de verdad Lo que creo que va a ser Bien Justo voy por el sitio Que lo puedo subir Nebula y recife Por favor Sí, bien Marcador Esto era lo que yo quería Uy, hielo ¡Eh! ¡No! Sí, ahora Pues Es que realmente No sé si irá a la escena ahora Es que Seguramente Se nos alarga la parte Si vamos a la escena Pero bueno De momento me voy a cargar a este Y si eso ya Ya voy allí Vale Vale, pues ahora Ya sí que nos vamos para allá Pero antes Por si acaso No sé lo que vamos a tener adelante Pero por si acaso Voy a cambiarme un poco el equipo A ver si tengo cosas nuevas y demás Vale, pues ya me he estado cambiando Un poco de equipo Y bueno Venga, vamos a ir hacia la escena A ver qué nos sale La verdad es que tenía bastante que cambiar Sobre todo de armas Tenía armas mejores Para casi todos Vale, estamos ya cerca de esto Gran glaciar Vale No parece haber No parece haber demasiado ¿Eh? ¿Eso es una cueva? ¿O es mi imaginación? Bueno, eso es una cueva, ¿no? Bueno, ya que estoy Miro rápido ¿No? A ver ¿O no? No, creo que no es Creo Me había parecido Por un segundo Que era una cueva O sí, tío No sé Bueno, da igual Sea una cueva o no Que le den Además estoy ya muy cerca No, creo que no es Ah, pero ahí hay algo al lado Que sí lo es Y que está tapado Además ahora sí lo puedo derretir Vamos Estamos ya cerca Nos parece una cueva pequeñita Igualmente Hala Derritiendo Eh, una misión Eh, por fin llega ayuda Yo metí pata Y Gaius Atraparon Nopon Ahora puedo volver Con mis amigos investigadores Qué bien Parece que todo ha salido A pedir de boca Ah, pero que esto Es el final de una misión Ay, no Guardas bien en cada día Hasta ahora Ah, vale Bueno, ya que estoy Hago esta misión Entonces ¿Habrán bloqueado la salida? Sí Vale, vamos Matar a los bichos Y supongo que estarán aquí Y efectivamente Me han salido de golpe Pues nada Es algo rápido Lo hago y ya está Oh, no Guay subido de nivel Há ¡Gracias! Vale, pues ya está Pues realmente creo que la escena la voy a acabar dejando para la siguiente parte Pues si no se me va a alargar mucho esta Yo no sé cómo dar gracias a amigos una vez que me ayudo ¿Gayus débiles estos días? Seguro que hay razón detrás Sí, bueno, tatatatata, me tengo que pirar con los Snopons, sí Bueno, pues una misión random que hemos hecho por ahí Y además me sube Dumban de nivel, que siempre se agradece La verdad es que me han dado bastante experiencia Bueno, pues entonces lo vamos a dejar ahí cerquita de esto Es que si me pongo a cerrar a la escena ya después del tema de la misión y demás Ya se me va a alargar mucho mucho la parte y no quiero Cuando esté unos 100 o así lo quitaré Me prefiero no acercarme demasiado Que luego me sale la escena antes de lo que debería Y me fastidian Vale, gente, pues sintiéndolo mucho Sé que dije que iba a hacer la escena Pero bueno, al final es que si no se me va a alargar mucho ya la parte Y no sé igualmente cómo quedará el tiempo, hombre Tampoco creo que vaya a quedar muy larga Pero comparada con las anteriores partes No tengo que cortar tantísimo Entonces por eso no quiero grabar más de lo debido Que además a saber cómo Hombre, realmente podría ser una escena cortita Pero prefiero no arriesgarme Así que ya empezaremos mañana con esa escena directamente Así que nada, gente Pues muchas gracias por ver Espero que os haya gustado Aunque esta parte ha sido principalmente eso Avanzar No ha habido escenas y demás Y nada, pues muchas gracias por ver Comentad, suscribíos y demás Mañana más Xenoblade Y adiós Está hablando ella Por fin Por fin habla Ahora estaría bueno que tenga voz de hombre Detente Y por eso nunca ha hablado Detente Estoy justo aquí Finalmente nos vemos Princesa Wami Uaah Imple ¡Gracias!